¡Hola opositores! En este vídeo vamos a explicar qué son las bases de una convocatoria, qué partes las componen y por qué es importantísimo que las leáis con mucha atención. Las bases de una convocatoria recogen, esencialmente, todos los aspectos que rigen una oposición, desde la normativa hasta el tribunal, pasando por el desarrollo del proceso selectivo. Para empezar, tenemos que comprobar si nuestro proceso selectivo se rige por unas bases generales comunes a otros procesos selectivos y unas bases específicas que se le aplican solo a él o toda la información se encuentra en el mismo documento. El segundo caso es el más sencillo porque no necesitáis consultar ningún boletín extra. Si no, tendréis que buscar ambas bases por separado y ponerlas en común, ya que las dos contienen información imprescindible para vuestra convocatoria. Al principio encontraréis la declaración de la convocatoria y las ofertas de empleo público en las que pertenecen las plazas convocadas, además de la base legislativa en la que se sustenta todo el proceso. Además, por regla general, os informará si el proceso selectivo tendrá solo fase de oposición o si será concurso-oposición. En esta primera parte también se detalla el número de plazas desglosado por especialidad, si se ha convocado más de una, y por tipo de turno, libre, promoción interna o cupo de personas con discapacidad. A continuación solemos encontrarnos los requisitos que deben reunir los aspirantes para poder participar en el proceso selectivo. En esta parte entran cuestiones como la nacionalidad, la edad, el nivel académico requerido, la titulación específica, la capacidad, el vínculo con la administración, etc. También se hace referencia a los apartados extra que deben consignar en su solicitud las personas con discapacidad. El apartado de solicitud contiene toda la información acerca de la manera de escribirse en el proceso selectivo, el tipo de modelo, dónde encontrarlo, cómo rellenarlo, a quién dirigirlo, qué adjuntar con él cuando se envíe y de qué plazo disponéis para hacerlo. La tasa de examen, es decir, el precio que hay que pagar por el derecho a examinarse, suele constar en este apartado, aunque en ocasiones ya existe una tasa predeterminada para ciertas especialidades o grupos que hay que consultar en otro documento. También se detallan todos los supuestos en los que no haya que abonar ninguna cantidad o ésta se reduzca. Es muy importante que incluyáis el justificante de pago o los documentos que acrediten la excepción del mismo cuando enviéis vuestra solicitud. En caso contrario, no se os considerará inscritos en el proceso selectivo. Seguidamente, suele incluirse una descripción de cómo continuará el proceso una vez presentada la solicitud, donde se publicarán las listas provisionales, cómo se podrán presentar las alegaciones y qué plazo habrá disponible para ello. Llegamos a lo que seguramente más os interesa, cómo se desarrollará el proceso selectivo. En este apartado, además de determinarse cuánto peso va a tener la fase de oposición y cuánto la de concurso, si la hubiera, se detallan pormenorizadamente todas las pruebas a las que se va a enfrentar el opositor. Esto incluye tipo de examen, número de preguntas, sistema de puntuación de las mismas, materia sobre la que versarán, cupo de preguntas de reserva y tiempo estipulado de duración. Por supuesto, cualquier otro tipo de prueba, como las físicas o los reconocimientos médicos, también se incluyen en este apartado. A continuación, se detalla cómo se anunciarán las personas aprobadas y cómo se desarrollará el proceso a partir de entonces, posibles alegaciones, documentación a presentar, solicitud de destino, adjudicación de la plaza, plazos para la toma de posesión, etc. Los anexos de las bases suelen incluir el programa de temas sobre el que versarán las preguntas del examen, los méritos que otorgarán puntos en la fase de concurso, los criterios para superar el examen médico si lo hubiera y, habitualmente, una copia del modelo de solicitud. En las bases también encontraréis detalles como sedes de examen si las hubiera, demarcación provincial de las plazas convocadas, si la hubiera, por qué letra del alfabeto comenzará el llamamiento, si hay plazos estipulados respecto a la duración del proceso, los criterios de desempate, cómo se conforma el comité de selección y cuáles son sus funciones y sus prerrogativas. Recordad que los modelos de convocatoria pueden variar mucho entre sí y habrá cosas que en algunos aparezcan y en otros no, pero siempre van a contestar a todas vuestras preguntas sobre el desarrollo del proceso selectivo. Aunque tengo una mala noticia, prácticamente nunca indican la fecha del examen. Admitimos que las bases de convocatoria pueden tener a menudo un lenguaje lioso que las hace difíciles de entender. Por eso, en Editorial MAD os facilitamos la información más importante para que podáis tener los datos necesarios cuanto antes. En el próximo vídeo hablaremos de la diferencia entre una convocatoria y una oferta de empleo público. ¡Hasta entonces!